Seguimos nuestro recorrido por Austria en Viena y una parada obligatoria es venir a visitar el Palacio Imperial de Offburg. Aquí reside actualmente el presidente de Austria. Es famoso porque por 600 años ha sido la residencia de invierno de los Abburgo y otros linajes imperiales. Además contempla un museo dedicado a la famosísima emperatriz Sisi. Entonces, vamos a intentar entrar. No sé si nos dará tiempo porque es realmente gigante. También está conectado al tema de la Escuela de Equitación Española, que es uno de los más grandes orgullos de lo que fue la corona austro-húngara. Y todavía hacen shows en los Compasos Español y en Caballerín.